Música Amigas y amigos es un gusto nuevamente estar compartiendo esta hora de información en Plan Agropecuario TV. Para nosotros es un placer estar brindando herramientas, tecnologías, recomendaciones técnicas y experiencias de productores para que puedan ser tenidas en cuenta en el trabajo diario del predio, el establecimiento rural fundamentalmente ganadero. Le comentamos que en este marco hoy vamos a tener como todos los meses la encuesta RIN realizada, los productores asociados al Plan Agropecuario y sobre los resultados conversamos con Carlos Molina. El ingeniero agrónomo Esteban Montes se va a estar refiriendo al manejo del rodeo de cría pensando en el próximo invierno. También vamos a estar compartiendo la palabra de productores. El año pasado en el marco del proyecto Gestión del Pasto visitamos el establecimiento San José de Solís de la familia Echepare Abril en Canelones y allí conversamos con su propietario, José Pedro Echepare de Virginia Abril sobre el manejo de pasturas y animales y con Carlos Corujo, el veterinario del establecimiento. Todos los meses compartimos los resultados de la encuesta RIN realizada a los productores asociados al Plan Agropecuario. Los últimos datos corresponden al mes de marzo y comienzo de abril. Tal vez la consolidación de la mejora en las pasturas y los animales del rodeo de cría podría ser el gran titular de acuerdo a lo conversado con Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario. Nuevamente compartimos con ustedes resultados de la encuesta RIN. 16ª edición de la encuesta RIN, Red de Información Nacional Ganadera de los productores asociados al Plan Agropecuario. Todos los meses, en la primera semana de cada mes, le enviamos vía WhatsApp a los productores que generosamente nos devuelven la encuesta con la percepción de cómo están sus establecimientos en variables de relevancia y qué decisiones han estado tomando o piensan tomar de acuerdo al momento del año en el que estamos. En esta oportunidad, 16ª edición, relevamos información referida al mes de marzo y a los primeros 10 días de abril. Información que recogimos de casi 370 productores nos responden, 362 productores. Y la primera pregunta siempre es referida a la disponibilidad de pasto. ¿Cuánto pasto tenemos en el establecimiento? Esa es la pregunta de los productores. Y se verifica una recuperación notoria de la disponibilidad de pastura, sobre todo la pregunta refiere al campo natural. El 60% de los productores reporta disponibilidades de pasto por arriba de 5 centímetros. Eso es notoriamente superior a las respuestas de febrero y a las respuestas de enero. Recordamos que a partir de la primera mitad de enero vuelven las lluvias en gran parte del país. No nos olvidamos que el norte siguió sufriendo sequía, pero en gran parte del país vuelven las lluvias y el campo natural se recupera rápidamente. Prestar atención, eso es lo que nos dice la RIN, además del número de que el 60% de los productores reportan más de 5 centímetros de altura y solo el 4% reportan alturas por debajo de 3 centímetros, que es una altura crítica. Prestar atención al campo natural, a su manejo, a su conservación, porque después de las lluvias, cuando estas desaparecen, cuando las mismas vuelven, el campo natural se recupera rápidamente, muestra una alta respuesta, muestra una gran resiliencia y eso se ve más en aquellos establecimientos donde el campo natural entra en una sequía con buena salud. Entonces, la propuesta del plan, como siempre, manejar de manera inteligente el campo natural y objetivar, medir cuánto tenemos. Nosotros estamos proponiendo el uso de la regla. La regla es una forma muy sencilla, pero muy objetiva, que nos permite cuantificar cuánto pasto tenemos para poder presupuestar. Estamos de cara al invierno, el invierno está bien cerca. Entonces, es imperioso, es absolutamente imprescindible presupuestar cuánto pasto tenemos, cuántos animales vamos a tener y ahí tenemos dos herramientas, como decíamos, la regla y el índice de plato de comida, que es una presupuestación que nos permite objetivar cómo estamos y cómo podemos pasar el invierno. Eso respecto al pasto. Entonces, hay más pasto en la mayoría de los establecimientos que responden la RIN. Bueno, asociado a la mayor cantidad de pasto y también a las decisiones que han tomado los productores, mejora la condición corporal de los rodeos. El 60% de los productores prácticamente están con rodeos con condición corporal por arriba de 3.5 en la escala de condición corporal y el 37% están por arriba de 4 puntos de condición corporal en sus rodeos, que eso es muy superior a lo que se veía en enero y a lo que se veía en febrero. Los rodeos destetados prácticamente, los productores destetaron más temprano en muchos casos, viendo las condiciones que se habían dado en primavera y que se dieron durante el verano niña, destetaron antes y todos sabemos el impacto que tiene en el estado del rodeo el destete. Entonces, los rodeos se recuperan, buena cosa, porque en el otoño es el último momento que tenemos para recuperar el estado de los rodeos, para entrar al invierno lo mejor posible, para que los rodeos paran lo mejor posible y entonces poder preñarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! En la encuesta también se consultó sobre el manejo del rodeo de cría. Si los productores alargaron o no el entogre, sobre los resultados de los primeros diagnósticos de gestación, el manejo de la recría, la planificación de la suplementación y la incidencia de la bichera. El otoño es una estación fundamental para muchas actividades, pero para la cría en particular. Ahí, en el otoño, vemos la vaca con tres terneros en su entorno. Un ternero recién destetado o a punto de destetarse, un ternero que seguramente la vaca está gestando ya y un ternero que pretendemos que la vaca en la primavera próxima, lo más temprano posible, empiece a gestar. Entonces, ahí tenemos una vaca y tres terneros en su entorno y el otoño como una estación clave. Le preguntamos a los productores también si habían alargado el entore, dada la situación de primavera y de verano complicada. Y la respuesta fue rotunda de que no estaban pensando o no habían alargado el entore. Más del 70% de los productores nos respondió que no. Es más, el 53% ya había retirado los toros en febrero. Es decir, a pesar de las inclemencias climáticas, los productores, tomando decisiones, respetaron la duración del entore que tenían planificada y retiran los toros en el mes de febrero o hasta el mes de febrero. Respecto a los diagnósticos de gestación de aquellos productores adelantados, que le llamamos nosotros, que ya realizaron diagnóstico, 20% de los productores que responde la RIN ya realizó diagnóstico de gestación, tacto o ecografía con un profesional veterinario. Tenemos resultados alentadores, de buenos a excelentes. Tenemos resultados de ese núcleo de productores. En el rodeo general promedio, el 63% de los productores logra resultado de ese diagnóstico de preñez de más del 80% del rodeo. Eso sin duda que es un resultado muy alentador. Y sobre todo, sin olvidarnos de cómo fue la primavera y cómo fue el verano último. Si salimos del rodeo general y vamos a una categoría complicada para volver a preñar, que es la vaca de segundo entore o la vaca de primer cría, también tenemos resultados alentadores. Por más que el número todavía es escaso de productores, 20%, en las vacas de primer cría o de segundo entore, el 42% de los productores responde que obtuvo resultados de preñez en los diagnósticos realizados también de más del 80%. El 42% de los productores obtiene más del 80% en esa vaca complicada de primera cría o de segundo entore. Son resultados alentadores. Tenemos que esperar que más productores hagan diagnósticos. Pero bueno, a pesar de la situación climática compleja que se vivió, es posible a través de decisiones en tiempo, a través de manejos, a través de la aplicación de conocimiento, es posible lograr buenos resultados de preñez. También le preguntamos a los productores de una categoría que no hay que olvidarla, que es la recría, hembras que pretendemos preñar lo más temprano posible en la próxima primavera y que también el otoño es el último momento para que ganen estado, para entrar al invierno lo mejor posible y ver qué cosas podemos hacer con ellas en el invierno, si suplementar, si dar un paseo por las praderas, si diferentes estrategias que se puedan llevar adelante en los establecimientos. El 64% de los productores nos dice que están pesando esa categoría, vaquillonas 1 o 2, más de 240 kilos. Esas, bueno, se puede decir que están en un peso acorde a la estación, pero lo importante es seguir de cerca con esta categoría, no olvidarlas durante lo que queda del otoño y el invierno, monitorear el peso de las mismas y el estado de las mismas para poder lograr el objetivo, si es que ese es el objetivo del establecimiento, de preñarlas lo más temprano posible en la próxima primavera. En cuanto al uso de la suplementación, en una época que en realidad en general no se usa mucha suplementación en estos establecimientos vinculados al plan agropecuario en este otoño, el 40% de los productores reporta estar suplementando, cuando en verano era casi el 60% de los productores, todavía permanecen productores suplementando. Y la categoría preferida es el ternero y la ternera. La última pregunta que se repite además en todas las RIN es vinculado a la bichera. ¿Cuál es la incidencia en estos momentos de la bichera en el establecimiento? Sabemos que el país está embarcado en el diseño y la ejecución posterior de un programa nacional de erradicación de la bichera. Entonces esa pregunta es consecuente en la RIN. El 39% de los productores responde que la incidencia en el mes de marzo era de moderada a importante de la bichera en sus establecimientos. Entonces sigue siendo un problema indudablemente que afecta a los costos, que afecta a los manejos, que afecta a las rutinas de trabajo. En definitiva una RIN que nos dice recuperación del campo natural, más disponibilidad de pasto en términos generales, recuperación de los rodeos también para enfrentar un invierno que está cerca, resultados alentadores de diagnóstico de gestación en los primeros productores que han realizado diagnóstico, recrías en buen estado en general, bichera que sigue siendo un problema de moderado e importante en un número importante de productores. Toda esta información compartida con ustedes nos permite a nosotros desde el plan agropecuario, primero, hacer un panorama general de cómo están los productores y segundo, a partir de eso y junto a los productores, el diseño de acciones de extensión específicas para atender las problemáticas identificadas y para atender también cómo aprovechar las oportunidades que se plantean. ¡Gracias por ver el video! 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 el ternero y a las que no estén preñadas, si quieren, las dejan el ternero al pie, porque obviamente esas van a quedar, van a tener otro destino. Dentro de las vacas que tengan preñadas, obviamente las de mayor cuidado dentro del rodeo son las de primera cría. Esas son las vacas que nosotros tenemos que tener cuidado y además son las que no tenemos que dejar que caigan porque son las que en general tienen mayores diferencias entre una vaca bien tratada de primera cría y una vaca mal tratada tiene hasta 50 o 60 puntos de diferencia en el próximo entogre. Entonces tenemos que tener cuidado justamente con esa categoría de que no se nos caiga. Ojo que en algunas situaciones puede haber alguno que ya pueda decidir a partir de hoy de que esa categoría no le puede dar lo que tiene que darle porque no tiene recursos suficientes dentro del campo y tiene que gastar plata y en una de esas lo que prefiere es que esa categoría vaya a un destete precoz en el próximo entogre. Entonces ya está tomando decisiones hoy, son seis meses antes de lo que va a ser en el próximo entogre. Entonces a esa categoría no le da prioridad, le da lo necesario para que se siga criando y críe ese ternero y después en el próximo entogre puede ir o a un destete precoz o un flashing alguna medida específica con una pradera, con algún otro recurso que pueda asignarle. Pero ya lo está haciendo a partir de hoy, la está tomando a partir de hoy. Eso lo que le permitiría es liberar al resto del campo y liberar al resto de los animales para poder manejarse dentro de eso y analizando por condición corporal, separando los lotes y dándole prioridad a aquellas vacas multíparas que tengan menor condición corporal para poder llegar justamente con la condición corporal adecuada. O sea, recordemos que el objetivo con el cual tenemos que llegar es que las vacas de primera cría tienen que llegar con condición corporal 5 al próximo parto y entogre. Y las vacas multíparas tienen que llegar con condición corporal 4. Bueno, de acuerdo a la situación en que estemos planteando hoy, proyectarnos hacia adelante, ver cuáles son los recursos que tenemos en el establecimiento y a partir de ahí poder definir cuáles son los manejos que tenemos que hacer. Eso, obviamente, pueden analizarlo internamente con un técnico, planificar para adelante, pero es lo que tiene la cría. No esperar al momento del entore, que es un periodo muy corto, teniendo todo este periodo para tomar decisiones a partir de ahora en adelante para poder llegar con la situación lo más holgada posible al momento del entore. Paquillonas y terneras son categorías importantes cuando planificamos el futuro del rodeo de cría, ya que serán los futuros vientres y el manejo debe estar a la altura. El ingeniero Esteban Montes reseña las posibles medidas a ser aplicadas para mejorar o mantener su estado justamente en la estación donde se generan las mayores pérdidas. Con respecto a las recrías, ese es el otro punto, el parámetro que nos tenemos que fijar es que la vaquillona que vamos a entorar en el próximo entore tiene que llegar ciclando. ¿Para qué? Para que se preñe en el primer periodo, o sea, lo más temprano posible dentro del periodo entore que nosotros elegimos. Eso, ¿por qué? Porque lo que se ha visto es que una vaquillona que se premia un poco más tarde ya empieza tarde y después al segundo entore va a seguir siendo tarde y eso es dificilísimo traerlo para, o sea, adelantarlo como quisiéramos. Entonces, para llegar con esa vaquillona ciclando al principio del entore, lo que tenemos que plantearnos hoy es que esa vaquillona hoy tendría que estar pesando por lo menos 250 o 260 kilos. Si no están pesando eso, bueno, tendríamos que ver qué manejo le vamos a hacer durante el invierno para que no pierdan kilos. ¿Por qué digo 250 o 260 kilos mínimo? Porque eso nos permite tener alguna pérdida de peso durante el invierno y después en la primavera lo recupera. Ojo que las pérdidas de peso no pueden ser muy largas, muy grandes, digo, porque si no, después de esa vaquillona lo que pasa es, le metemos muchos kilos en la primavera y cuando llega el momento del entore, esa vaquillona pesa lo que tendría que pesar, pero sin embargo desde el punto de vista sexual no acompañó todo ese engorde, o esa ganancia de kilos. Entonces lo que pasa es que es una vaquillona que está gorda, está bien de peso, pero no está ciclando. Eso es un proceso que hace internamente el organismo y bueno, lo que hay que hacer es justamente que esa vaquillona no tenga una pérdida de peso muy grande a lo largo del invierno, que las pérdidas sean moderadas y después durante la primavera recuperar. Pero es importante fijarnos a partir de hoy que esa vaquillona tiene que estar pesando por lo menos 250 kilos. Después de ahí, nosotros ya con ese peso más o menos nos estamos garantizando. Si pesa más, mucho mejor porque siempre nos va a devolver todo peso que tengamos mejor para, o sea, un mejor peso que tengamos para en el futuro. Eso con respecto a las vaquillonas. Después no nos olvidemos de las terneradas porque si bien hay poco pasto, justamente eso es una categoría que come poco. Entonces podemos pensar en hacer alguna suplementación, tenemos que tener cuidado hoy con lo que son los precios, pero sin embargo cuando vemos las relaciones de precios en cuanto a lo que vale el kilo de ese animal y lo que vale una ración, las relaciones de esos, en realidad cuánto nos cuesta en kilos de producto, están más o menos, o sea, están razonablemente buenas mirados en largo plazo. Nos puede asustar un poco el valor, el valor absoluto de eso, que es muy caro, pero sin embargo cuando lo vemos en producto está razonablemente adecuado. El año pasado en el marco del proyecto Gestión del Pasto visitamos el establecimiento San José de Solís de la familia Echepar y Abril en el departamento de Canelones, más precisamente en costas del Arroyo Solís Grande. Allí conversamos con su propietario, José Pedro Echepar, quien nos describe el establecimiento, el sistema de pastoreo y productivo y sus objetivos por participar en este proyecto. San José de Solís es el nombre del establecimiento, está desde agosto del año 2012 y son 230 hectáreas con suelos de un coniat muy bueno, promedio 123 de coniat y donde tenemos gran parte, la mitad, que son el campo natural, que está sobre la costa del Arroyo Solís Grande. En cuanto al lugar, nosotros estamos allí en la ruta 9, kilómetro 80, zona de Solís Grande y el área restante, otro 50% son praderas. En la parte del campo natural tenemos implementado un pastoreo racional desde hace tres años y en donde, bueno, son 31 parcelas y donde se va administrando por parcelas la permanencia de los animales. Todos esos potreros también tienen bebederos a través de una red de agua que cubre, son 18 bebederos en 13 potreros. Y en las pasturas que son praderas, ahí, bueno, hay este tipo de semillas según la época. Normalmente se pisa pestuca, cebadilla, achicoria, lotus y también ahí se hace un pastoreo en franjas. Franjas que son de 6,2 hectáreas, es decir, 620 metros de hectáreas. La explotación que llevamos es invernada, básicamente hoy de novillos, novillos que se ingresan con 330 kilos, 350, y se llevan a un peso frigorífico de 540 kilos, más o menos. En la empresa, integramos los dueños de la empresa, mi señor y yo. Nosotros trabajamos como administradores, yo más en la parte operativa, ella más en la parte también contable, formación, etc. Y luego contamos con un capataz y un peón especializado, que bueno, es el equipo que está, que estuvo acá todo el tiempo también. Y un auxiliar de servicio que hace básicamente limpieza de instalaciones. El proyecto de gestión del pasto fue algo que cuando lo comentaron de su existencia y bueno, lo presentaron, nos entusiasmó en el sentido de que entendíamos que era una oportunidad de ganar-ganar de los productores, asesorados por también técnicos, extensionistas del plan o de otra institución también que participé. Y que eso iba a aportar, fortaleciendo el conocimiento que se tenía de cómo manejamos el establecimiento, aprendiendo de otros y otros aprendiendo de nosotros. Como decíamos, era un total ganar-ganar. Por otro lado, también lo ponemos ahí como que, en el caso nuestro en particular, también en cierta medida era una reciprocidad con el plan agropecuario y era también una forma de devolver, digamos, al plan y al entorno esos conocimientos también adquiridos. José Pedro nos cuenta por qué utilizan un sistema de pastoreo rotativo intensivo sobre la búsqueda de la mejora en el bienestar animal en este proceso y el cuidado del medio ambiente. Para el manejo de los animales, ahí tenemos un software, un software que compramos en plaza y donde está soportado según una base de datos. Y en esa base de datos, bueno, se registran los animales desde que ingresan, caravana por caravana, con su origen, todos los datos, su trazabilidad, categoría, fecha de nacimiento, etc. Y luego ahí se van adicionando toda la información referente a las pesadas que nosotros realizamos mensualmente, pesadas de todos los animales y nos permite, cuando ese animal se vende a frigorífico, tener, por ejemplo, la información de los kilos que, promedio de ganancia diaria en todo ese periodo, los días de permanencia, e incluso los dólares que se ganaron, ganancia bruta, en ese animal entre la compra y la venta. Se llega a ese nivel, digo, caravana por caravana. Entonces, cuando se vende un camión, sabemos exactamente la ganancia que nos dio. Investigando, vimos que el PRB era una opción que nos permitiría eso. Van tres años, digo, es poco tiempo todavía como para tener una evaluación. Hoy la evaluación que sí, positiva que se tiene de eso, es el cambio que ha habido en las pasturas. Digo, más especies y producto de ese manejo de que se va haciendo, como decíamos, de pastoreo en parcelas de dos hectáreas y media. Y la expectativa es que, bueno, eso se irá potenciando para seguir incrementando el resultado. De hecho, en los últimos tres, cuatro años, aumentamos consideradamente la producción de kilos de carne por hectárea. Hoy estamos en el ejercicio del cierre pasado, eran 214 kilos de carne por hectárea, que, bueno, como que vamos avanzando. Y también, eso ha beneficiado también el rendimiento que se obtiene en los frigoríficos, la ganancia, que, bueno, estamos en porcentajes de 55,5, casi 56%. Sí, el bienestar animal también fue una preocupación desde el inicio. Ya digo, lo primero que hicimos fue las nuevas mangas y corrales, porque, bueno, las que había anteriormente, como que no eran muy amigables, ni para los animales, ni para el hombre. Y ahí hicimos todo nuevo. Y donde también ahí los animales, por la forma como estaban diseñados, sufrían machucones, etcétera, etcétera. Y esa preocupación del bienestar animal, bueno, también después, fue llevando también fuentes de agua, bebederos, a las parcelas, sombra. Y ustedes también se han plantado prácticamente todas las áreas sociales, digamos, que se conformaron alrededor de los bebederos. Hoy tienen también árboles, algunos plantados recién el año pasado, pero otras ya existentes y otras con árboles naturales. Y los objetivos nuestros son siempre crecer. Crecer, hacer cosas nuevas. Siempre estamos inventando cosas. Esa es la realidad. Pero, ya digo, pensando en todo ese entorno de, digo, independientemente de que hacer algo más lindo, más moderno, pero, bueno, pensando siempre en el bienestar animal, mayor producción de carne por hectárea, también el cuidado del ambiente. Nosotros hacemos siembra directa. Se hacen análisis de suelo todos los años. De acuerdo a eso, se repertiliza. Si bien tenemos el arroyo, donde los animales podrían tomar agua, bueno, ese arroyo está, esa costa está alambrada, como en una parte de 1.500 metros, para que los animales no accedan al agua del arroyo, y tampoco a los bosques naturales, ¿no? Al bosque nativo. Una forma de protección también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conversamos con Virginia Abril. El co-propietaria del establecimiento San José de Solís, sobre el manejo de los animales luego del ingreso al establecimiento, sobre el uso de las pasturas, y la búsqueda de incorporar en el sistema especies nativas más sustentables. Compramos novillos y los llevamos a un peso de 530-540 kilos para frigoríficos de exportación. Normalmente compramos novillos. Normalmente compramos novillos de razas carniceras a verdinangus y tanto rojos como negros y de jerefors, porque son los que rinden mejor y son la carne más apreciada. Los compramos entre 330-360 kilos y con una edad de un año, un año y medio. Y por qué también a esa edad son más eficientes para producir la transformación de pasto a carne. Y además porque también se valoriza mejor un novillo joven, digamos, que llega a un peso, como el que mencionábamos, de 500 kilos. Comprando como hasta los últimos, últimamente estamos comprando mejor, vamos aprendiendo y entonces compramos novillos de mejor calidad, de mejor raza, digamos, y nos está llevando entre 10 y 11 meses llevarlos a ese peso. Y antes cuando comprábamos, de repente, más cruzas o novillos que no eran tan de buena raza, nos llevaba más tiempo y entonces, claro, vimos que eso no era muy eficiente. Lo primero que hacemos es, independientemente de que los novillos vengan de un productor que conocemos, igual, de acuerdo a nuestro veterinario, que organizamos un plan sanitario, entonces los novillos se vacunan y se les aplica para Sahuaype y se ponen en cuarentena en un potrero para que no tengan contacto, porque en realidad los animales están sanos. Pero ya que no tenemos problemas en los otros potreros del predio, quedan apartados hasta la segunda dosis que se les da al mes y allí entonces se llevan primero a campo natural normalmente y como vamos pesando en forma mensual, se van armando lotes de acuerdo a los pesos y de acuerdo a la formación. Hay novillos que están de repente mejor formados que otros, a pesar de que el peso no sea exactamente más. Y se van armando lotes, normalmente siempre tenemos uno de primer lote, que es el que está más pronto para embarcar, que está en las mejores praderas, obviamente, y si es necesario se le agrega ración y algún fardo, según la época también. Por ejemplo, ahora en primavera normalmente no es necesario. Y los otros lotes pueden ser de 40 o más, dependiendo también de las pasturas de repente y de cómo estén los demás potreros. Y entonces, en teoría, o sea, lo normal sería que el novillo llega, queda en cuarentena, va al campo natural, pasa por un campo que tenemos dividido en parcelas, que es tipo un pastoreo racional, y después pasa a las praderas, que también se manejan en franjas, hasta que llega a los kilos necesarios para el embarazo. Normalmente, hasta ahora, no hemos tenido nunca falta de pasto, al revés, siempre tenemos como exceso de pasto, porque al tratarlo así por franjas, tanto en el campo natural como en las praderas, siempre hay alguna parte que está con un rebrote o que hay... Las praderas también se hacen con una mezcla de pasturas que unas son más de verano que de invierno, independientemente de que se trata de proteger a las praderas en el verano para que vengan mejor para el otoño. Y otros años hemos hecho verdeos, este año no hemos hecho ni verdeo de invierno ni verdeo de verano, porque las praderas estaban muy bien y como que nos dio pena rearmarlas para hacer un verdeo. Y lo que estamos tratando es que hemos visto que en algunas praderas, que algunas tienen mucho tiempo, algunas tienen más de seis años, están surgiendo algunos pastos que en realidad nosotros no sembramos, sino que salen de forma natural y estamos tratando de conseguir semillas que sean más tipo semillas nativas, naturales, tipo paspalum, tipo bromus, tipo de semillas que sean más perennes y eviten tanto manejo de sembradoras y de cosas por el estilo. Lo que sí cuidamos de hacer análisis de suelo y hacer fertilizaciones, cuando sea necesario, obviamente, no vamos a estar diciendo porque sí, pero, bueno, y si él, por ejemplo, sobre todo las festucas y en un periodo que de repente los animales, por elegir otra parte más palatable, no la llegan a comer hasta el fondo, bueno, pasamos la rastra para... Se hace, en realidad, se hace un estudio de análisis de suelo y de acuerdo a lo que dé el análisis de cada una de las praderas, se fertiliza. Como tenemos el asesoramiento de un ingeniero agrónomo y eso, como que nos basamos mucho en lo que él recomienda para ver qué es lo que necesita a los tiempos. Virginia nos comenta qué se tiene en cuenta para el ingreso de los animales al pastoreo y, siendo un establecimiento en el que se utiliza tan bien y de forma tan detallada la información, nos comenta cuánto se produce de pasto y de carne. En cuanto a producción de pasto y bueno, y eso también, a pesar de que teníamos el monitoreo satelital, ahora también con este proyecto de gestión del pasto se han hecho mediciones en cada uno de los potreros, tanto de praderas como de campo natural y a través de eso podemos decir que en lo que es praderas, en una zona donde no es tan fértil, se crecen aproximadamente, se producen 6.000 toneladas y en la parte más productiva, cerca de 8, lo que da un promedio de 7 y en el campo natural 5 y algo, o sea que en promedio se puede decir que todo el establecimiento tiene, en el año tiene 7.000 por hectárea y siempre hay algún, no todos los potreros se usan, sino que siempre se dejan algunos descansar y al hacerlo en franjas también eso ayuda que haya siempre una parte de cada potrero en sí que también está como que permitiendo el crecimiento y la semillazón según las temporadas. Y en producción de carne, bueno, hemos mejorado, nosotros suponemos por el tipo de manejo y por el tipo de animal que hemos comprado, que al conocer un poco más y saber un poco más, como que te fijas más en la raza, la estructura, el tipo de animal y bueno, al cuidar tanto también la sanidad y todo eso, como que obviamente unos animales más jóvenes y bien alimentados y cuidados, engorda más fácil y estamos ahora en el último año en 214 kilogramos por hectárea, contando todo el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Plan Agropecuario fue creado en 1996 como persona jurídica de derecho público no estatal, siendo dirigido por una junta integrada por representantes del Gobierno Nacional y de gremiales de productores. Somos referentes en extensión, capacitación no formal y generación de información. A través de estas acciones contribuimos con el desarrollo sostenible e innovador de la ganadería y sus productores. Partiendo de un enfoque sistémico, abordamos distintos temas vinculados a los ciclos biológicos de animales y pasturas, al manejo de los predios, así como aquellos aspectos sociales y económicos propios de su funcionamiento. Como extensionistas, trabajamos en el territorio organizados en cuatro unidades regionales, mientras que en Montevideo se gestionan los programas transversales de la institución. Capacitación. Nuestra propuesta de capacitación se diseña de manera flexible, contribuyendo a la formación de capital humano para el desarrollo sostenible de la producción ganadera, acompañando los cambios e innovaciones que surgen en el sector. Realizamos esta labor mediante cursos presenciales y a distancia por Internet, con el fin que el conocimiento sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Extensión. Entendemos que las actividades de extensión tienen como objetivo la difusión de temas vinculados a los sistemas productivos y las desarrollamos mediante charlas, jornadas, giras y talleres, haciendo énfasis en el aprendizaje de productor a productor mediante el intercambio de experiencias. Al igual que la capacitación, muchas de estas actividades son coorganizadas con distintas instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de cada zona. generación de información. A escala predial, ejecutamos diferentes proyectos que nos permiten comprender y difundir manejos adecuados a las finalidades de cada productor, obteniendo información y haciéndola disponible mediante publicaciones y otras herramientas que colaboran con la toma de decisiones productivas. La labor que cumplimos se difunde a través de diferentes medios de comunicación tradicional, así como en el sitio web institucional, redes sociales y la revista del Plan Agropecuario que se publica desde 1973. Apostamos al desarrollo sostenible de la producción ganadera y su gente mediante la integración de conocimientos y la construcción de capacidades. Plan Agropecuario Trabajamos para el campo y su gente. Amigas y amigos, es un gusto haber compartido esta hora de información con todas y todos ustedes a través de la pantalla de Campo Rural TV y de la señal de DirecTV que sabemos que llega a todo el Uruguay y así nos lo hacen saber los productores con quienes nos comunicamos. Para nosotros es un verdadero placer cumplir con el objetivo institucional del Plan Agropecuario. También les recordamos que aquellos que quieran conocer más sobre lo que hace el Plan Agropecuario y lo que pone a disposición de los productores simplemente se comunican con los técnicos de la institución que se encuentran en todo el país ingenieros agrónomos y veterinarios o si no visitan la página web del Plan Agropecuario en planagropecuario.org.uy Nosotros nos reencontramos la próxima semana con más Plan Agropecuario TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!